Eres una bújula sin rumbo Un reloj sin magnesia Una biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo este pavimento Tienes la tumba y la cruz El frío que voy a tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz Porque el hombre que empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya ni un destello Que alumbre un poquito su ilusión perdida Precio que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mi corre la sangre herida Y es el alma que rasga un sentimiento Y que canta y que llora Y que llora porque está muy fría El frío que voy a tu altivez Tu religión es la indecencia Tu religión es la indecencia Y que llora porque no hay ni un destino Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz